¿Duki y Emilia Mernes están juntos? Los cantantes argentinos estuvieron envueltos en varios rumores de estar en una relación luego del lanzamiento de su canción, como si no importara, y de verlos juntos en varios lugares. Hace unos días pudimos ver cómo sacaban un video de TikTok bailando su canción. El día de ayer se filtró un video en el que se puede ver a Duki bailando muy pegado a Emilia de una manera muy romántica. Luego de ver este video, también muchos aprovecharon para acordarse de Neymar, quien se dice que tuvo algo con Emilia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están juntos? No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.